Tengo muy mala hostia, ¿eh? Fui y me da... Yo también voy a meter algo de cristal, ¿sí? Mira... Y también miel, cuesta los 500 gramos 6 euros Y mira lo que hemos encontrado, mira... Huevos de pavo, ¿ya? De pavo, ¿sí? De pavo, de tapavo, así Mira, familia, ayer hemos estado aquí recogiendo los peluches y mira, se ha quedado bien nada Las señoras han sido súper responsables Estoy súper orgullosa de ellas porque han escogido súper bien Estos son para ellas y estos los han escogido para ellas Les he dicho que vamos a hacerle empiezan y se han portado súper bien Se han quedado con súper poquitos, ¿eh? He escogido una bolsa que ya la tengo ahí abajo para llevarla a segunda mano Y esta bolsa se la han escogido para llevarlas a sus primos Dicen que estos son para sus primos Ya los hemos lavados, están todavía súper nuevos La verdad es que están súper bien cuidados Bueno, esto todavía funciona Este es para bebés, creo que era de Lynn Y... y nada, hay un montón Un montón de estos que lo vamos a llevar a sus primos Los otros los voy a llevar Este de aquí Me sorprendió muchísimo, Lynn Que lo quiere tirar porque era su favorito Me encantaba Pero como dejó de funcionar... Ah, no Todavía funciona Le dio el vinazo Dice que ya no lo quiere Que se lo quiere... Que se lo quiere dar a sus primos Y este también Este también Bueno, ya están todos lavados Se han portado súper bien Era algo que le tenía un poco de miedo Porque normalmente los juguetes es algo que les cuesta muchísimo tirar Y me han... me han ayudado a escoger También los metieron ellas a la lavadora Pusieron ellas el detergente, suavezante Y luego en la secadora Estoy súper contenta, la verdad Que hayan sido partícipe de... Era algo que les gusta mucho a ellas Y quieren lo compartir con... con otros No sé, me ha gustado mucho Y nada, yo voy a seguir Que tengo... mira, tengo ahí dos cajitas de plastilina que están ahí Y yo no me puedo ver en el espejo que no llevo hijab Y nada, voy a seguir con... con la faena de casa ¡Buenos días! Wow, qué invento Qué invento es esto Bueno Buenos días familia, ¿cómo están? Espero que estén bien Voy a hacer aquí unas cosas Ahora he terminado y he quedado con Karima Cómo no, qué raro Para ir a... al punto limpio Que llevamos desde las 6 de la mañana despierto Bueno, ayer por la noche Hemos empaquetado un montón de cosas Mi marido y yo Se hemos dejado preparadas Y hoy a las 10 pasó por el... su amigo que tiene un coche grande Y fueron a... a tirar ahí Estamos que... que lo tiramos todo O sea, estamos tirando la casa por la ventana Me vio un poco rara Necesitamos que lo tiramos todo No sé qué nos ha dado Y... y nada, como eran muchísimas cosas ha ido él con... con su amigo Y ahora como me quedan poquitas cosas que tengo que pasar por el contenedor A tirar más zapatos Tengo que ir a la segunda mano a dejar más... más cacharros Y... tengo que ir ahora con Karima también al punto limpio A dejar ahí más cosas El punto limpio es... eh... Nosotros tenemos la tarjeta Y tienes... eh... gratis 6 veces al año Es esta de aquí Es esta de aquí Eh... pero por alfombras O por colchones Como nosotros por ejemplo hoy Sí que tienes que pagar algo Creo que son unos 3 euros así Y... y ya está Y lo demás pues es gratis Así que todo guay Todo guay, todo genial Me voy, me voy que llego tarde Y siempre que se monta H Me aleja... me aleja del asiento Y yo que soy una inana Bueno, una inana Pues... me pasó un poco mal Pero ya está bien A ver si me la... a ver si me la... He puesto marcha atrás Qué tonta Estoy contenta por el nuevo cachorro que he comprado H para el coche Espero que no se mueva mucho Y mira como tenemos aquí Estas bolsas son de carima Estas carima Cristal Unas plantas que se me han muerto en el intento Nos llevan ya muchos años Y... y... y con el frío yo creo que se me han muerto Y... nada, qué más tengo aquí Tengo aquí esto del ala que me habían... Esto del ala que me habían regalado Mmm... está ya destrozado Tengo que comprar ya otro Y tengo ahí también bolsas De zapatos Tengo aquí también esta para... esta del ala Esta bolsa de zapatos mezclados Ahí no sé qué más hay Vamos que tenemos cosas Y crema Todavía le falta... hola Le falta una bolsa Así que nada Vamos a ver qué tal Yo lo voy a esperar en el coche porque... Uhhh... está lloviendo mucho Mucho, mucho Mira me he comprado H... este... esta cosa para el coche Que lleva un imán aquí Y el otro lo pongo yo... aquí detrás del... del teléfono Y se pega tal cual Así Y ya puedo grabaros Ya puedo deciros hola Fíjate con la señora mi hija 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miel Tienen aquí también miel Que cuesta los 500 gramos 6 euros Y mira lo que hemos encontrado Huevos de ¿Cómo se llaman? De pavo De pavo Wow Tienen aquí Tienen aquí más miel Bueno este es el de pavo ¿Vale? Dos, 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 dos 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 ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el dejo? ¿Cuál es el dejo? El dejo grande ¿Como es el dejo? ¿Esto? No está en el dejo No está en el dejo ¿Cuál es el dejo? ¿Eso no quiere decirle? No sé Miren ¿Mi marido quiere un huevo de este? Lo voy a llevar Miren ¿Cuál es el dejo? Hola Voy a traer dinero Ya está, ya hemos comprado uno Yo compré uno, Karen me ha comprado 6 normales y ahora nos vamos Pues ya estoy familia Ya estoy, me voy a mi casa Ya he dejado a Karim, me voy a mi casa Y nada, me voy ahora A ver cómo están las niñas que las vamos a sacar Ahora vamos a ir a dar alguna Vuelta en la bici o algo Como todavía es un poco pronto Igual las llevamos al McDonald a comer Ellas ahí, que allí nos lo han pedido Y Y nada, poquita cosa más, voy a Pasar toda la tarde fuera Prácticamente Hasta que lleguen pues casi la hora de comer Y haremos algo de comer Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! Y ahora hemos acabado aquí En este parque Hemos aparcado aquí Len se ha enfadado con papi Que están jugando al lobo Vamos mami Vamos a pillarles Ven, dame la manita Vamos mi amor Mira papi y Aya donde están sentados Corre, corre que te pillo hasta ahí Que te pillo, que te pillo Que te pillo, que te pillo Ay, ay, ay Y nada Y ahora vemos que tenemos cita en el doctor Con Aya Mirad que bonito Está el cielo precioso Está nublado Y a mí me encanta cuando está Así que hace sol Pero tiene ¿Cómo se dice? Pues eso, tiene nubes No sé, me gusta Y aquí hay una barbaridad de moscas Mosquitos Moscones ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La caña de pescó La caña de pescó Al doctor Traigan aquí las máscaras Vamos mi amor Dios, qué bien si está aquí Por favor No me quiero ir de aquí ¿Sabías que este parque era el mejor? ¿Sabías que este parque era el mejor? Es que tú eres lo mejor Mira, ya se ha ido el sol Vámonos Vámonos